La verdad, este es un hecho histórico el que, digamos, el gobierno se siente con los empresarios de transporte público, pero que sea un diálogo de manera transparente y en beneficio del usuario. De hecho, nosotros partimos de una premisa y es que si el usuario está bien, al final los transportistas también lo estarán. Es decir, si nosotros mejoramos el servicio del transporte público, que sea moderno, que sea ágil, seguro, de calidad, eficiente, pues al final todos van a estar bien. Primero, porque los usuarios van a tener un mejor servicio y mayores incentivos para movilizarse en el transporte público. Y segundo, que también los empresarios, como van a tener más personas que quieran abordar las unidades, pues van a percibir una mayor cantidad de ingresos.